No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón No sufro lo indecible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos logrado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Me escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver de carcaer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Muyfaen Muchas gracias Fuikarat Siéntate Gracias por ver el video.